¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más a mi canal, yo soy Mandy, hoy estamos nuevamente en el reto de la vagabunda o de pobre rica y pues les voy a contar, resulta de que estábamos, estábamos que nos invitaron a una fiesta, Finegan nos invitó a una fiesta y resulta que de la nada se canceló y yo, ah, ok, entonces pues nos vamos. Y resulta de que sí había una fiesta y resulta que lo que no quería es que nos enteráramos de que todavía vivía con la, con la ex esposa, creo yo. ¡Guap! Y ya es una anciana porque si se fijaron andaba hasta en bastón. Ven para acá, mira esto, mira esto. ¡No, no con ella! ¡Con él! Ven acá. Hacer cumplidos por apariencia, no, 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 nada de eso. Nada de eso, nada de eso, ven acá, mezquino. Pedir mantener solo la amistad. Pedir mantener solo la amistad. Yo no quiero, no quiero este tipo de cosas. Acabo de verte coqueteando. ¡Ay, y te ofendes! Y te ofendes. Bueno, mira, ¿sabes qué? Saludo coqueto. Melinda se está comportando de una forma inadecuada. Tú te estabas comportando de una forma inadecuada, Finnegan. ¿Me hubieras dicho que no? ¡Oh, por Dios! Coqueteale. ¿Qué? ¿También es tu pareja? A ver. ¿Cómo estás? Vamos a contarle un chiste romántico, frase de ligoteo, a ver qué tal. Hacer cumplidos de apariencia. Eso despechó, pero es que Santiago Finne está... Primero está joven, está muy guapo, y pues un poquito pretencioso con esta ropa, pero el otro estaba un poquito feo, eso es no. Eres de Snoop, no me sorprende. Vamos a contarle una historia. Vamos a... Vamos a conocerle un poco, a ver qué tal. Charla con él, debate sobre política, porque es bien importante. Cuéntale un secreto. Supongo que esta... ¿Saben que esta interacción era bien adelante en la historia? O sea, tenías que conocer a un Sim. ¡Ay, es irresistible! Ah, pregúntale sobre soltería. Vamos a preguntarle en qué edad está, porque aparentemente podemos preguntarle la edad. Tengo 94 días, algo así. Ella tiene días... Bueno, no sé, 41. Realmente no sé cuántos. Tiene como unos 20 y tantos días. No, creo que tiene menos. Bueno, pues conócelo. Estoy viendo la interrupción. Este, mis gatos, como siempre. En fin. Santiago Finde. ¿Qué tal? ¿Por qué? No, ya olvídate de este hombre. Quítame a ese hombre del corazón. No, ¿para qué? Es tu némesis. Ser una persona mezquina. ¿Cómo vas a creer? Me alegra que te largues, Melinda. Gracias por hacer de mi fiesta. Fue así un asco. Te piden dinero. ¿Cómo crees? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Quiere pelear, hermano? Discutir. Vamos a insultarle su casa. ¿Cómo has sido mala en los Sims? Y este tipo ya se ha pasado. Se ha pasado de la raya. Uno no es un ángel. Uno no es un santo. Me alegro que te largues. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Quiere pelear, hermano? ¿Eres un grosero? Insúltale la casa. La casa Finnegan es un asco. Búrlate de la fiesta. La casa Finnegan es un asco. ¿Se imaginan? Es que en Juego de Tronos, las casas son los apellidos de las personas. Ven acá. Ah, va al baño. Pues su casa está bonita. La verdad, debo aceptarlo. Y creo yo que como que alguien vive aquí. Lo recuerdo más o menos la historia. De que alguien vive a la par. Pero, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero aparentemente nadie vive aquí ya. ¿Ya nadie vive aquí? Ok, pues podemos comprar esta propiedad. Ven acá. Ay, el roto del corazón, pero coqueteando con la otra. No molestes. No molestes tú. Descarado. Descarado. Es un descarado total. ¿Se imaginan que cuando ya lleguemos a los 20.000 simoleones y ya puedo decir que he ganado el reto? Me vengo a vivir aquí a la par solo para seguirlo torturando. Y me vengo a vivir con el otro novio que tenga. Pues sí, tu casa es bien fea. Y le robo un auto o algo así. Melina se está comportando de una forma inadecuada. Tú te estabas comportando de una forma inadecuada, Finnegan. So, yeah. Vamos a burlarse de apariencia. Burlarse de la fiesta de Azubo. Mezquino. Burlarse de la apariencia. Estás bien viejo. ¿Cómo me pude fijar en ti? Estás bien viejo. Y aparte parloteas demasiado. Burlarse de la fiesta de Azubo. Investigación en Omanía. No. 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 Me lo van a secuestrar los aliens. No. Melina. No. No. Esto es por ser mala, ¿verdad? Este es mi karma. No inventen. ¿Dónde está? No inventen. No inventen. Esto no puede estar pasándome. Esto me pasa por ser mala con Finnegan, ¿verdad? No. No inventen. 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 Nos hubiéramos quedado en casa. No. Ay, no pasmada me quedé. No. Ay, no. Qué tonta. Melina. Te pasas. Te pasas. Inventen. Se la llevaron los aliens. Enventen. Ay, no. Ay. ¿A qué horas me la van a regresar? No. Ahí está. Oh, no. Parece. Tú. Tú. Tixis. Usopak. Oh, no. Parece que Melina ha sido víctima de una abducción alienígena. Esperemos que haya sido amistosa. Yo lo dudo y espero que no esté embarazada. Si no, nos va a tocar regresarlo a su planeta. Abducción. Melina no puede evitar sentir como si le hubieran hecho algo que ha pasado ahí arriba. No lo sé, Melina. Yo también quisiera saber. Vámonos con tu amiga, el Dixir. Creo que dormimos en otro lado. Ah, sí. Dormimos en la casa de alguien más. Vamos. Pobrecita. Le rompieron el corazón. La abdujeron. La insultaron en su cara. Bueno, ella también fue un poquito insultante. Vamos a tomarnos una siesta donde nuestra buena amiga que nos... Por Laurel llegamos a la mitad del reto. Vamos a mesernos para que... Vamos a dormir. Y yo ya regreso. Bueno, hemos regresado. Vamos a comernos unas naranjas porque está muerta de hambre. No pueda creerlo. Pero, en serio, de verdad, de verdad, chicos, estoy anonadada, estupefacta. Porque, pobrecita, Melina, alza tus manos hacia Dios y te llevan los alins. La, 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 la. No puedo creerlo. No puedo creerlo. De verdad, estoy un poquito en shock. Estoy, no un poquito, bastante en shock. Cámbate tus naranjitas. Las naranjitas son buenas para la vitamina C. Y, aparte de eso, pues, como está el clima así de feo, te van a servir bastante. Ahumar la colmena, darle, comer a las abejas, ahumar la colmena y recolectar la miel. Vamos a hacer nuestro trabajo diario. Nunca pensé que me lo... Siempre he pensado que las, que a los aliens son únicamente exclusivos para los hombres. Ojalá y no salga embarazada. Bueno, al menos Estefan no está embarazado. Gracias a la obra de los aliens. No está embarazado. Eso no lo vieron porque ni siquiera yo lo vi. O sea, de repente solo me apareció ese mismo Moodler. Moodler. Este mismo Mood. De que, pues, la habían abducido. Y, pues, ya no había vuelto atrás. Ya no había vuelto atrás. La habían abducido. A ver qué tal si no me sale embarazada. Y, pues, si me sale embarazada va a ser... No, hombre, va a venir la cosa esta de los niños. El servicio social y me va a quitar a la alien. Entonces, si sale embarazada, cosa que dudo realmente. Este, vamos a dar en adopción al niño. Porque en adopción no. Lo vamos a mandar a su mundo. Me va a doler con todo el alma. Pero no le podemos dar una vida digna. Así de que es mejor que regrese a su planeta. A que esté con nosotros sufriendo las... Las inquietudes del... De la vida en la calle. Lo vamos a regresar con su mitad de la familia. Para que, pues, explore el universo. Y si en algún momento quiere volver. Aquí estaremos con los brazos abiertos. Cuando podamos tener una vida digna. Que ofrecerle. ¡Ay! Ya ven, yo enseñándoles. A que a los niños se les da vida digna. Yo estoy en pro de la adopción. ¿Saben? Desde animalitos hasta personas. Creo yo. Todos merecemos una vida digna. Ahora. ¿Qué pasó con Finnegan? Finnegan, pues, nada. Nos mantenemos como amigos. Vamos a conocer a Santiago. A pesar de que sea un snob. No nos interesa. Nosotros también éramos medio snob. No hay que juzgar a la gente. Un día eres snob. Y al día siguiente, pues, eres un vagabundo. Entonces, puede que él cambie de parecer. Vamos a recolectar miel. Y después las vamos a ir a consignar. Laurel ha sido una excelente amiga. Un excelente apoyo en estos momentos tan difíciles. De que nos rompieron el corazón y nos abdujeron. Es que no puedo creerlo. Todas las desgracias en un solo momento. ¿Qué pasó? En serio. Díganme si les ha pasado algún tipo de desgracia con sus Sims. Que les rompen el corazón y luego les pasan estas cosas. No necesariamente con aliens. Mi gato está acostado sobre el mousepad. Y no puedo mover mucho el mouse. Dame mi mouse. Cree que es sorpresa o algo así. No puedo creerlo. Me sorprende muchísimo cómo se llena de nieve. Miren, es que hasta los autos se llenan de nieve. ¿De quiénes eran? Este Toyota Wagon y este guarrete cacharro. Carromato cacharro. Me acuerdo que se llamaba hace mucho tiempo. Realmente no sé por qué no se paran las traducciones de Latinoamérica y de España. Porque no es que yo diga, ay, los españoles traducen mal. Realmente traducen literalmente. Cosa que yo no veo mal. Pero sí tenemos como cosas muy diferentes. O sea, por ejemplo, yo entiendo que es chisme. Pero no muchos dicen chisme. En mi país se dice chambre. Pero más o menos por ahí van las palabras. Cotilleo sí tuve que preguntar más de una vez que era cotilleo. Así como el salseo. Y muchas otras cosas que yo digo son muy diferentes. Y a veces uno entra como en estado de shock. Porque no entiende cosas. Podemos recolectar de estas cosas. Ay, ¿qué estoy haciendo? Y venderlas. No, solo comer judías gomenola. Judías es otra cosa. Yo no sé qué son judías. Sé que son parecidas a los frijoles. Pero incluso creo que en América del Sur le dicen frejoles. Mi hermana me dijo eso cuando fue a Ecuador. Me dijo que le decían frejoles. Y nosotros le decimos frijoles. Entonces es todo tan extraño. No creo que debería de existir traducción para todos los países. Pero sí algo. No sé. ¿Qué entiendamos? A ver, vamos a vender todas estas mieles. Miren, esta vale 112 de las 4. Wow. Vamos a consignar objetos. Y vamos a ver si los vendemos. No quiero mis regalos todavía. No para esta serie. Gracias por darnos tus objetos para vender. Si alguien te los compra, te lo contaré. Muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer es irnos al parque. Parque de diversiones. Así se llama uno aquí. Así se llama el parque que está por mi casa. Parque de diversiones. Vamos a encender fuego. ¿Por qué? Pues, ¿qué quieres, Laurel? No. ¿Por qué? Tú te puedes ganar tu propia comida. No tienes que andar haciendo eso. ¿Creen que aquí haya algo para hacer? O sea, realmente no. Solo es skateboarding. Esto. Y pues, va a ser bolitas de nieve. Ah, no. Son cosas de... ¿Quién jugaría golf en la nieve? Ah, miren, hay un fotobooth. Creo que sí se llaman fotobooth. ¿Y tú quién eres? Gary Gui. Propietario. Hola, Gary Gui. ¿Eres anciano o eres joven? Tu pelo es tan blanco. Te parece que eres anciano. Probablemente... ¿Saben que hay gente que le salen canas a bien temprana edad? Entonces, ahí como por los 30 ya tienen el pelo lleno de canas. Yo digo que no es lleno de canas. Simple y sencillamente se les hizo plateado. Ya. Y sí, hay gente que llega súper mayor. Mi papá, por ejemplo, llega muy mayor y no tiene canas. Ven acá. Vamos a asar una nube. Ven acá, ven a asar una nube. ¿Tú por qué andas así vestida? Wilma. Wilma. Paparazzi. No, no. Te vas a morir de frío, mujer. Sé consciente. No, no. Está mal. Está mal. No es consciente del clima. Nosotros aquí... Ay, calientito. Malvaviscos. Qué rico. A mí me gustan mucho los malvaviscos. Pero ya no los puedo comer porque tengo frenos. Y... Ay, se me traban. Entonces... Ya no puedo. Dijimos que íbamos a hacer un iglú. No me acordaba. Vamos a hacer un iglú. Porque si hacemos un iglú, podemos dormir en ese iglú y nadie nos dice nada. Porque básicamente no estaríamos invadiendo propiedad privada ni rogándole absolutamente a nadie. Bueno, ¿y entonces dónde puedo hacer un iglú? Sí, es que así no le rogamos a nadie. Ni siquiera puedo hacer un muñeco de nieve. Ok, aquí sí puedo construir un hilo. Miren, esto es... Ay, no. Chichigato. Anda solito y pimienta. Andan solitos por allí. No los puedo tener. Ay, mírenlo. No, no. Ahí anda en la nieve. Qué cositas. No, se parece a Misty. De mi serie de criaturas sobrenaturales. Que también tengo que grabar, por cierto. Pero bueno, chicos. Creo que eso ha sido todo por el episodio de ahora. Espero que les haya gustado. Ya vamos a ver qué tal con Melinda y su abducción. Y si es así, regálenme un me gusta. Suscríbanse al canal si es la primera vez que lo miran. Síganme en mis redes sociales. Los estoy esperando allí. Y nada más. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.